la presidenta de la Comisión Municipal, Maribel García Quiroga, al doctor Eva José Marvita, Registrador Municipal, también al lado de la Plataforma Municipal de Comité Tuders, al mayor Walter Rangel, quien también hace parte de este comité organizador, también nos acompaña en la tarde de hoy el ex senador Iván Cabrillo para el ex saludo especial, saludo especial para el ex municipal José José Gano Cobos, y por supuesto para los consejeros municipales de juventudes que estén en ese momento, a sus familiares y amigos que nos acompañan en la tarde de hoy. Pues hay que decir que subiendo los guineamientos de la circular externa del Ministerio del Interior número treinta y seis cero noventa y dos del viernes de diciembre del dos mil veintiuno, la cual establece las fechas para la conformación de los consejos municipales de juventud entre el cinco de diciembre del dos mil veintiuno y el dieciocho de enero del dos mil veintidós, por tal razón, en el día de hoy se ha realizado este acto de posesión e instalación de sesiones para la agencia dos mil veintidós. De igual manera, el alcalde municipal, el número de la que maldique, expidió la resolución número cero doce del once de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se establecen las orientaciones para instalar los consejos municipales de juventudes. En este momento me voy a permitir leer la subvención. Corrección a la resolución. Resolución número cero doce, despacho del alcalde, once de enero del dos mil veintidós, por medio del cual se establecen las orientaciones para instalar el consejo municipal de juventud del municipio de Vila de Rosario. El alcalde del municipio de Vila de Rosario, en los dos de las facultades establecidas en la ley de santo ráguen número dieciséis veintidós de dos mil trece, modificada por la ley número dieciocho ochenta y cinco del dos mil dieciocho, emitida por el ministerio del anterior y considerado que mediante la ley estatutaria de seis veintidós de dos mil trece, modificada por la ley dieciocho ochenta y cinco del dos mil dieciocho, se estableció el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el requisito pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil o personal, social y público, el dos efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los tratados internacionales y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, que de conformidad con la resolución del dieciocho ochenta y cinco del dos mil dieciocho, el alcalde municipal, dentro de los treinta días siguientes a la elección de los jóvenes locales de juventud, los alcalde ocuparán el consejo municipal de juventud. En mérito del expuesto, resuelvo. Artículo primero, establecer los parámetros para la administración del consejo municipal de la juventud de la siguiente manera. A. Los consejeros elegidos tendrán hasta el día viernes catorce de enero de dos mil veintidós a las cinco p.m. para aplicar ante la subsecretaría de asuntos comunitarios de juventud y juventud los siguientes documentos. Copia de la credencial emitida por la Administraduría Nacional que predite la calidad del consejero del noventud. Copia del número del documento de identidad del consejero para el caso de las mujeres adicionales previstas en el estatuto deberán adoptar copia del acto que le conste su elección. B. La instalación del consejo municipal de juventud de Villa de Rosario se llevará a cabo el día dieciocho de enero del año dos mil veintidós. Artículo segundo. Durante la instalación del consejo municipal de juventud se tendrán en cuenta los siguientes temas. A. Toma de posición de los consejeros por parte del alcalde municipal. B. Contestualización del proceso. C. Adopción del reglamento interno de designación del delegado del consejo de parlamentario de juventud. Designación de los tres delegados ante la conclusión de consultación y decisión del municipio de Villa de Rosario. Artículo tercero. Oficial a cada uno de los consejeros electos para que en el cumplimiento lo establecido. Artículo cuarto. Comunicar a la personalidad municipal para que no sepan en ese proceso. Artículo quinto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Esta fue precisamente la resolución que emitió el señor alcalde. También quiero saludar con su esfuerzo en la tarde de hoy a los concejales que nos acompañan en su recinto en ese momento, su mensaje activa, y por supuesto también saludar al subsecretario de asuntos comunitarios, también el juventud, el niño Miguel Náos, pues que hace parte de ese proceso. Sí, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su asistencia, un saludo muy especial a nuestro señor alcalde, nuestro personal municipal, mayor comandante de la policía, que se encuentra aquí en este recinto, a nuestro compañero Diego Leal, secretario de planeación, a los parlamentarios que nos acompañan en la tarde de hoy, un saludo muy especial a los honorables concejales, a la mesa directiva, y a ustedes consejeros, porque este es el día del triunfo de la democracia juvenil en Villarosario. Uno de los datos importantes que hay que tener en cuenta luego de este proceso que se realizó, es que en Villarosario se escribieron diecisiete listas, después de Cúcuta somos el municipio que más listas se escribió en todo el norte de Santander, eso es algo de realidad, diecisiete en total, tres listas por independientes, tres listas por proceso y prácticas organizativas, nueve listas por movimientos y partidos políticos, tres aspirantes por víctimas, por representantes de jóvenes de las víctimas del conflicto armado, dos aspirantes por las asociaciones campesinas, tenemos, tuvimos en total una cantidad de ciento veinticinco aspirantes, de los cuales salieron ganadores ustedes diecinueve, es en el pasado cinco diciembre. Las curules de campesinos y de víctimas fueron elegidas en septiembre y octubre, consecutivamente, y hay algo aquí bastante, bastante importante para para resaltar, de las diecinueve curules que se eligieron este cinco diciembre, más las dos adicionales, hay nueve curules ocupadas por mujeres y diez por hombres, con esto el proceso garantiza esa equidad de género que tanto lo pedía este proceso, que fuera participativo, transparente y equitativo, y Villa Rosario está dando ejemplo a nivel nacional de equitatividad, de equidad, perdón, de género. Nueve mujeres, consejeras y diez caballeros conforman los consejos municipales de juventudes para el municipio de Villa del Rosario. Sabemos que la votación fue desde dos mil novecientos sesenta y cinco, jóvenes entre catorce y veintiocho años, que eligieron ese cinco diciembre, estuvimos en el nueve punto dos por ciento de del censo electoral de jóvenes, entre estas edades, pero la media nacional estuvo acerca del diez por ciento, entonces, aunque fue una votación, como no la esperábamos, fue una votación importante, porque esto es un hito para las juventudes, como lo denominó el presidente, eso es algo nuevo, que que llega para ustedes jóvenes, y que esa votación demuestra el interés que tienen los jóvenes en participar, la lista, las diecisiete listas, los ciento veinticinco candidatos que tuvimos, a los cuales se desplazó toda la asesoría a través del conjunto organizador, y que el día de hoy se ven reflejados en esta, en este acto de posesión y de instalación de sesiones. Durante este proceso democrático encontramos fuerzas vivas de nuestro municipio, quienes fueron claves para el desarrollo de este proceso, además de ser garantes de la transparencia y participación garantizada. Por tal razón, invito aquí a que dirija unas palabras ante el auditorio, al doctor Víctor Túrigo Carpiz Niño, quien es personero municipal, y es integrante de este comité organizado. Buenas tardes para todos, señor alcaldes, señores concejales, señora presidenta, María Huerta Rangel, señores jefes de despacho, que se encuentran presentes a todos los padres de familia de este grupo de jóvenes, que el 5 de diciembre hicieron algo muy importante para nuestro país, que era participar en este proceso democrático, que por primera vez, si le puedo venir a la elegida entre ustedes mismos, quiero la representaría. Tal como decía y presentaba, en el ámbito de cumplir una normativa vigente en Colombia y de acuerdo a las resoluciones existentes, hoy era el día señalado como último para tomar posesión del cargo. Tal como de ustedes, y de verdad que les agradezco el haber tenido en cuenta el llamado para presentarse hoy ante esta corporación. En la personería municipal, pueden contar que estaremos atentos para seguir dándole cumplimiento a los de derechos que ustedes tienen, y de ahora ante aún más como representantes de la juventud de esa agencia. Esperando que todas las ideas, inquietudes, proyectos, sueños que tengan ustedes, se vean las manos, para que el desarrollo en nuestra nación, en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues vaya acompañado con el aporte de ustedes jóvenes rosarienses. Desearles el menor de los sexos. Este camino no es sencillo, pero si ustedes lo saben aprovechar, será grande y será un triunfo para ustedes. Que Dios les bendiga y muchos sexos. Muchas gracias al doctor Víctor Julio Garvis, personero municipal. De la misma manera, invito pues a que se dedica ante todos ustedes a la doctora Maribel García Quiroga, quien es la presidenta del municipio municipal. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial acá al señor alcalde, al personero Víctor, al registrador José Eduardo Armalpica, al secretario de Asuntos Comunitarios y Delegado de la Juventud, William Navas, al comandante de la Policía Nacional, Walter, Fabián Rangel, al secretario de Planeación, Diego Jefes, al senador Iván Clavijo, al exconsejado José Castellanos, a la mesa directiva del consejo y a todos mis compañeros que me acompañan el día de hoy. Y un saludo muy especial de bienvenida a todos los consejeros municipales de Juventud. Como presidenta del consejo, quiero darles la bienvenida a este recinto que por solicitud a cara del ingeniero William Navas, en cabeza del señor alcalde, solicitaron que les prestáramos las instalaciones del recinto para estas sesiones de instalación y posesión, sea para esta locación, para darles unas recomendaciones del valor tan importante que tiene el estado de ustedes sentados en estas curulas. Es por eso que invito a mis compañeros concejales para que cada uno por medio de una frase les den un mensaje para todos ustedes. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes para todos. Soy Jackson Arley González, concejal, segundo vicepresidente de la mesa directiva, acompañando a la doctora Mayer. Agradecerle la invitación a ustedes. Saludo especial para el señor alcalde y para los demás presentes. De parte de Jackson Arley, como concejal, les quiero dejar un pequeño reconocimiento con respecto a la frase del trabajo en equipo. Recuerden que las elecciones de consejeros de juventud o concejales de juventud ya pasaron. Ahora ustedes son un equipo que representa la juventud en Villa de Rosario. Les invito a que trabajen en equipo, a que trabajen por los intereses de todos los jóvenes rosarienses, que dejen a un lado los intereses particulares y se comprometan con la juventud. Esto les va a dar una gran representación, esto les va a dar una buena experiencia y no le declaude a las personas que confiaron en ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro consejo municipal. Señor alcalde, muchas gracias por estar acá acompañarnos. Mi nombre es Diego Cárdenas, concejal del partido Alianza Verde. Para hoy, una de las frases que nos toca con ustedes es la puntualidad. Yo creo que llegó, llegaron ustedes como jóvenes en el momento exacto de nuestra sociedad que reclama esa voz de aliento de la democracia, de que no solamente en Villa de Rosario, sino en nuestro país. Necesitamos de los jóvenes que nos encaminemos y que trabajemos con la democracia. Sabemos que tenemos un consejo de puertas abiertas, de manos para trabajar en conjunto. Tenemos un equipo no solamente como Consejo Juventud y Consejo Municipal, sino de manos de nuestro alcalde, que la verdad cada día está al prestante para trabajar y llevar todos los proyectos que queremos a nuestra comunidad y seguir trabajando para el desarrollo de Villa de Rosario, que es lo que queremos con ustedes y con toda la comunidad rosaliense. Muchísimas gracias y bienvenidos para adelante. Hay mucho trabajo por hacer por los jóvenes y por toda la comunidad rosaliense. Muy buenas tardes. Primero que todo, le da gracias a ellos por permitirnos estar en este recinto. Como decíamos, un recinto sagrado de la democracia de nuestro municipio. Buenas tardes, la gracias al señor alcalde por su presencia, al senador Iván Clávez y a todos los presentes. Siempre hablo que lo más importante es la familia y es la que hoy nos permite estar aquí a todos. Jóvenes, en sus manos están el querer cambiar un poco la historia de los jóvenes en nuestro municipio, nuestro departamento y en nuestra nación. En ustedes están que la juventud tenga ese reconocimiento, que ustedes se han tenido en cuenta para estas nuevas ideas, nuevos proyectos para el bien de este municipio. No esperamos menos de ustedes. Esperamos que hoy haya una concertación y que esas ideas se vean reflejadas en un buen trabajo. El gran equipo con la administración municipal, el consejo municipal con mi compañero de puertas abiertas y aquí estamos siempre dispuestos y a la orden para que todas esas ideas innovadoras que ustedes tienen se vean reflejadas en toda la juventud de nuestro municipio. Muchas gracias por estar aquí y el video nos bendiga. Muy buenas tardes para todos. Primeramente, darles las gracias a Dios por lo que nos permite estar acá y así mismo un saludo muy afectuoso para todos los que hoy están acá. Decirles que mi nombre es Jason Payana Carita Ayala y es un honor ver tanta juventud acá. Decirles que nosotros los jóvenes somos el futuro del mañana y somos los encargados de cambiar ese paradigma político. Yo tengo el honor de ser el concejal de las juventudes, tengo 24, 26 años y de verdad que el principio que me correspondió a mí es el de la dignidad. La dignidad es sinónimo de respeto y como decía un concejal en Bogotá, este recinto es para darle duro a las ideas y duro a los pensamientos, pero suave con las personas, porque no podemos olvidar que acá lo que vemos es personas a pesar de la diferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, consejero juveniles, todos los presentes. La palabra que les quiero dar en esta tarde es orden. Y ustedes están aquí porque han pasado y han vivido un orden y un proceso, pero quiero darles el consejo de que el orden significa disciplina, el orden significa juicio. Y ustedes están aquí puestos por Dios y por los jóvenes que los apoyaron para un ejemplo de orden. Así que les motivo en esta tarde para que en cabeza de ustedes podamos transmitir a nuestros jóvenes que se puede vivir una vida ordenada, una vida que agrade a la comunidad, una vida que dé un reflejo de lo mejor de ustedes. Así que les felicito en esta tarde, Dios les bendiga. Gracias. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a la señora alcalde, a nuestra presidenta, personal y demás. A ustedes, consejeros juveniles, bienvenidos. Mi nombre es Henry Velázquez Gutiérrez, concejal del Partido AICO, en esta oportunidad en este recinto. El tema que les quiero hablar es del valor de la responsabilidad. El valor de la responsabilidad es uno de esos valores que cada individuo tiene en sus conciencias, pero es uno de los más importantes en la vida personal, profesional y más político-administrativa que ustedes han participado. Les quiero dar la bienvenida y decirles que nos sentimos alegres de que haya tanta participación en nuestro municipio y más en ustedes, los jóvenes, que son el futuro de nuestro municipio y el futuro de nuestra administración pública y política. Bienvenidos a la vida política y pública y desde el recinto Consejo Municipal estamos atentos para compartir y ser sus aliados en todos los proyectos que ustedes quieran participar y quieran proponer a todas nuestras comunidades de Garzario. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Señor alcalde, todos los presentes. Mi nombre es José Ángel Porero. Señor Contreras, concejal de nuestro municipio. Quiero de verdad que dejarles un mensaje aquí a estos jóvenes que entran prácticamente a la política. Que bueno, es ver gente joven, pero de verdad que la frase mía es la amabilidad. Ser amables. Eso es lo que nos falta mucho, ser amables cuando llegamos a la política, cuando llegamos a las reuniones, cuando agrupamos un grupo con un grupo de personas, adultas, jóvenes. Ser amables es la frase más bonita que puede haber. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo le damos gracias a Dios que nos da bien y salud para estar todos acá presentes esta tarde. Saludos, cordial, señor alcalde, a ustedes, muchachos. Y la palabra, la frase mía es la lealtad. ¿Qué es la lealtad? La lealtad no se puede imponer ni por intimidación, ni por inseguridad. La lealtad es algo valioso a lo que nace de cada uno y es una lección que solo los espíritus fuertes mantenemos. Bueno, me considero una persona leal. Entonces, decirles que sean leales a ustedes mismos, leales a sus compañeros, leales a su familia y sobre todo leales al municipio y a las personas que llevan el voto de confianza en ustedes y que Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial al señor Alcante, a mis compañeros, la agencia directiva y a ustedes consejeros y las personas que hoy nos están acompañando. Bueno, mi nombre es Gabriela González, viceconcejal del Partido Colombia Renaciente. De antemano una persona y un apoyo para ustedes, consejeros, que están iniciando en esta etapa tan bonita que es servirle a la comunidad. A continuación, como mis compañeros ya les dieron a ustedes unas palabras que pueden servir para el trabajo que vienen a realizar de hoy en adelante, yo les quiero decir que creo que una de las más importantes virtudes como seres humanos que somos es la sinceridad. Trabajar siempre con sinceridad, trabajar ante la comunidad con la sinceridad es importante para realizar este trabajo en el cual ustedes dispusieron de aquí en adelante. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación que nos prestaran a nosotros los concejales. Muchísimas gracias, concejal. Señora presidenta. Bueno, y por último y no menos importante, quiero decirles a todos que uno de los principales valores que les recomiendo yo como presidenta del consejo es la unidad. La unidad nos lleva a personas dispuestas a servir, a evitar la arrogancia, el orgullo, la prepotencia. Que tengamos bien claro que estamos aquí para servir y no para ser servidos. Éxitos para todos y que Dios nos ilumine a todos en todas las decisiones que debemos tomar en este recinto. Gracias. Gracias señora presidenta. Y gracias a todos los concejales que nos acompañan en esta tarde que dirigen un mensaje a los consejeros municipales del mundo. Así es, muchísimas gracias por esas grandes frases y palabras que les sirven a ustedes para construir esa personalidad, para el buen servicio social, el buen servicio público al cual ustedes a partir de hoy se van a ofrecer. Los consejeros, los consejos municipales de juventudes, retomando, pertenecen al Sistema Nacional de Juventud y se ubican dentro del componente del sistema de participación. Quienes articulados con la Comisión de Conservación y Decisión tienen la interlocución con el sistema institucional. Como bien lo saben ustedes, son una parte del sistema de participación de ese gran sistema nacional de juventud que está de orden municipal, departamental y nacional. Entonces, tienen que hacer una interlocución con las comisiones o con la Comisión de Conservación y Decisión para llevar esas ideas, esos proyectos, esos planes directamente al sistema institucional o a la administración pública o a todos los entes territoriales presentes en el municipio. La ley 1885 en su artículo 34 nos da las funciones del Consejo de Juventud que deben ser cumplidas en su respectivo ámbito. Cabe destacar, por ejemplo, que una de ellas es actuar como mecanismo válido de interlocución y concertación ante la administración y las entidades públicas del orden nacional y territorial, y ante las organizaciones privadas en temas concernientes a juventud. Proponer a las respectivas autoridades territoriales políticas, planes, programas y proyectos necesarios para acabar cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, así como concertar su inclusión en los planes de desarrollo en concordancia con la agenda juvenil. Establecer estrategias y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes y programas y proyectos para el desarrollo dirigidos a la juventud. Participar en el diseño y desarrollo de agendas municipales, distritales, departamentales y nacionales de juventud. Concertar la inclusión de las agendas territoriales y la nacional de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas para que sean incluidas en los planes de desarrollo territorial y nacional. presentar informes semestrales de su gestión, trabajo y avance en audiencia pública, convocada ampliamente y con la participación de los diversos sectores institucionales y de las juventudes. También queremos saludar en la tarde de hoy al señor Juan Carlos Sanabria Maldonado, el secretario de la Plataforma Municipal de Juventudes y nos acompaña precisamente en ese proceso. Lo invito para que dirija unas palabras a nuestros consejos. Buenas tardes a todos. Bueno chicos, primeramente felicitarlos, creo que con la mayoría ya los distinguimos por unos u otros procesos. A los concejales que han estado ahí a la par con algunos de los procesos de ustedes, que este sea la puerta para empezar a construir en Villa del Rosario un proceso real. Llevamos 10 años sin consejeros municipales de juventudes, cuando los fluidos no se dio la oportunidad de construir de la manera que era, las riñas internas que a veces construye la política. No puede afectarlos a ustedes. ¿Sí? Parte de lo que ustedes deben construir es poder construir al lado de la administración municipal, independientemente de si la apoyaron o no la apoyaron. ¿Por qué? Porque ustedes son consejeros para dar consejo. Y el alcalde necesita quien le brinda el consejo. La secretaría necesita quien le brinda el consejo. Y ustedes hoy representan todas esas comunidades de jóvenes, de colegios, de universidades, de parches, de colectivos, que no hemos tenido representatividad. ¿Sí? No es llegar a exigir, es llegar a revisar y proponer. Ver que hay en el plan de desarrollo, que nos hace falta por cumplir en estos dos años, justamente ayer y hoy estuvimos radicando desde la corporación, la cual ponemos a disposición de todos ustedes para el tema de formulación de proyectos para que puedan trabajar de la mano del consejo municipal y de la alcaldía y puedan participar y construir desde las realidades algunas propuestas que nos hacen falta. Cuando el alcalde fue en las pasadas, en el pasado mandato, alto consejero, acá en el municipio, para quienes eran concejales en ese momento, se propuso la construcción o la creación de la subsecretaría municipal de juventudes. Por tiempos no se logró aprobar. Esperemos que en estos dos años que faltan del cuadrenio, lo logremos. Pero ¿quiénes tienen que incidir en ese espacio? Ustedes. Pero para poder incidir en ese espacio, se necesitan caracterizaciones. Pero ante todo necesitamos una política pública actualizada para el señor Rosario. Y esa política pública no la va a crear el alcalde solo. La van a crear los 19 consejeros municipales de juventudes. Cuando entiendan que sin una política pública definida, no vamos a poder crear un plan de acción. Y todas esas propuestas que ustedes estaban hablando en campaña, pues no se van a poder consultar. ¿Sí? Entonces, esa es la primera tarea que van a tener como consejeros. Crear ese estatuto para que puedan sesionar de manera organizada, para que puedan tomar decisiones. Entonces, Lucho, que fue SMJ, no sé si alguno de los concejales fue SMJ en algún momento, Jackson sabe lo difícil que fue sesionar, porque los consejeros normalmente se iban, y porque no había un manual de funciones para los consejeros municipales. Usen de guía el que tienen los concejales actualmente, obviamente tienen muchas más comisiones, pero necesitan hacer eso y ser estrictos para que puedan tomar decisiones. Porque es muy difícil que el alcalde se pueda llegar en algún momento a sentar, a escucharlos, cuando son los cinco o seis, se están reuniendo. Son diecinueve, ojalá los diecinueve puedan funcionar, ojalá los diecinueve puedan interlocutar. Aquí no es lo que yo propuse, sino lo que los jóvenes de Villarroza necesitan. Desde el CORDESE vamos a estar en disposición, yo creo que todos los concejales también lo van a estar, personería y alcaldía de la misma manera, para que podamos construir la ciudad bicentenaria que nos merecemos. Creo que ya hoy todos son técnicos, tecnólogos, o están en formaciones profesionales, y merecemos tener una ciudad de verdad. Entonces, para todos, felicitaciones, bienvenidos a este nuevo ciclo, que es el camino para construir política y construir desagradable. Muchas gracias. Gracias al señor Juan Carlos Zanabria, secretario de la Plataforma Municipal de Juventudes. Para iniciar el acto protocolario de este acto, voy a realizar la lectura del orden del día, y posteriormente los consejeros municipales de Juventudes realizarán su aprobación o no del uso. Primero, verificación de credenciales y requisitos. Segunda, llamada de disciplinación del coro. Tercero, entonación de los signos. Cuarto, toma de juramento de los consejeros juveniles por parte del señor alcalde, Eugenio Raquel Manrique. Quinto, elección de la mesa directiva ad hoc, presidente ad hoc, vicepresidente ad hoc, y secretario ad hoc. Sexto, palabras de aceleración de las sesiones ordinarias para la anualidad dos mil veintidós por parte del señor alcalde, Eugenio Raquel Manrique. Séptimo, palabras del presidente del CMJ2. Octavo, lectura de correspondencia. Y noveno, asuntos varios. Le pregunto a los consejeros municipales de Juventud, ¿aprueban el orden del día? Por favor, lo puede decir. Aprobado. Bueno, ya siendo aprobado el orden del día, vamos a iniciar con el primer punto, verificaciones de credenciales y requisitos. Les quiero contar que con anterioridad se dimitió la circular 001 por parte de la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios de Familia y Juventud, en donde se les solicitó que allegaran las copias de las credenciales y documentos de identidad de los diecinueve consejeros juveniles electos para su verificación. Resaltamos, además, que dicha entrega de credenciales se realizó el día 13 de diciembre del año dos mil veintiuno en el Salón Principal de la Casa de la Cultura, en donde la Registraduría Municipal y cabeza del doctor José Eduardo Malpica realizó la entrega protocolaria como consejeros municipales de juventud a los integrantes de los tres sectores electos. Entrega que suba acompañada por el Comité Organizador de las Elecciones en cabeza del señor alcalde, Eugenio Raquel Manrique, la presidenta del Consejo Municipal, la doctora Maribel García Quiroga, el personero municipal y varios honorables consejantes. Pues luego de verificados estos datos, tenemos a los siguientes integrantes. Daniela, muy bien. Los documentos, como bien lo decía la resolución, fueron allegados, muy puntualmente, por cada uno de los diecinueve consejeros de juventudes, salvo o con la salvedad de la consejera Nátele de la Gémez Martínez, quien nos expresa, alguno de sus compañeros presentó su protocolaria o debida renuncia ante la Registraduría. Por tal razón, tengo en mis manos las credenciales verificadas de dieciocho consejeros juveniles y serán los del grupo de la Fundación Ovisual de Juventud quien haga su decisión posterior ante la mesa directiva para que sea esa curul sea ocupada por el siguiente en su lista. Bueno, vamos a mencionar precisamente a nuestros consejeros municipales quienes fueron quienes llegaron estos documentos. Por la lista de jóvenes independientes, Mindred Fernanda Azevedo Maldonado, cédula 1994-8710, Arantillit Mójica Espinosa, cédula 1092-334-188, Peter Paul Mena Pérez, cédula 1093-787-913, Angelizabela Sánchez Barco, cédula 1092-342-383, Joshua Emanuel Contreras Pérez, 1-0-0-4-9-9-7-1-2-2 Ronald Samir Casadiego Contreras, cédula 1-0-9-4-5-2-9-0-9 Scarlett Ruiz Estupiñán, cédula 1-1-1-2-7-0-4-7-9-8 Yamin Julián González Garavito, cédula 1-0-9-2-3-35-0-2-9 Giret Alejandra Anaya Barajas, cédula 1-0-9-2-3-47-5-61 Natalia Daniela Jefes Martínez, cédula 1-0-9-4-83-350 Juliet Andreina Prado Jiménez, cédula 1-0-0-4-8-0-2-0-8-2 Yonday Pinieto Peñaranda, cédula 1-0-0-5-0-7-5-2-8-4 Viviana Elizabeth Castellanos, 1-0-9-2-3-6-1-3-7-3 John Sebastián Durán, Jaimes, cédula 1-1-1-2-7-3-54-7-34 Laura Mercedes Tellez Ibáñez, cédula 1-0-0-4-9-1-1-1-9-1 Y tenemos también listas adicionales a Aner John Leal Chacón, cédula 1-0-9-2-3-8-7-0-5-7 Y Junior Alexander Gómez Palencia, cédula 1-0-9-2-3-6-2-4-6-7 Estos fueron los consejeros municipales de juventud que enviaron sus documentos según esta circular emitida que ya fueron verificados A continuación voy a hacer la llamada lista para poder realizar la verificación del coro Así que les voy a pedir a cada uno de los consejeros que por favor Cuando sean nombrados, pregan su micrófono y digan presenta Mildred Fernanda Acevedo Maldonado Presente Pranger Johan Lozano Castro Kevin Eduardo Uribe Mora Aral Brigitte Mójica Spinoza Peter Paul Mena Pérez Angelis Isabela Sánchez Barba Joshua Emanuel Contreras Pérez Ronald Samir Casadiego Contreras Scarlett Ruiz Estupiñal Jamey Julián González Garavito Jiret Alejandra Anaya Barajas Presente Nathalie Daniela Helves Martínez Juliet Andrea Prado Jiménez Presente John Davy Nieto Peñaranda Presente Vivian Elizabeth Castellanos Cobos Presente John Sebastián Durán Jairos Presente Laura Mercedes есте Presente Haner John Leal Chacón Presente Y Junior Alexander Gómez Palencia 17 17 Tenemos 17 de los 19 consejeros convocados el día de hoy, eso quiere decir que tenemos con un decisión. A continuación, los invito a todos ustedes a que se pongan en pie porque vamos a entonar las notas del himno de la República de Colombia. A continuación, los invito a todos ustedes a que se pongan en pie porque vamos a entrar en pie porque vamos a entrar en pie. ¡Gracias por ver el video! 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 realizar y se pueden sentar. A continuación vamos a realizar la elección de la mesa directiva ad hoc o provisión adicional. Recordemos que esto es mientras se levante y adopta el reglamento interno. Así es Daniela, el siguiente paso es elegir la mesa directiva, pero como solamente tenemos un reglamento interno propuesto por la Consejería Presidencial de Juventudes, serán ustedes quien debe debatir, estudiar, analizar y adoptar este reglamento que lo regirá de aquí en adelante para todo el tema legal y organizativo de ustedes como Consejeros Municipales de Juventudes. Por eso en este momento tenemos que elegir una directiva ad hoc o provisional. Entonces la dinámica para esta elección es la siguiente. Tenemos que elegir según los lineamientos dados por el Ministerio del Interior y por la ley dieciocho ochenta y cinco tres personas que van a estar a cargo de esa mesa directiva como son presidente, vicepresidente y secretario o secretaria en su en su orden. Para eso vamos a hacer la siguiente manera. Tienen dos minutos a partir, primero vamos a elegir presidente, entonces tienen dos minutos para que cualquiera de ustedes se postule o alguno de su grupo postule alguno, ¿Sí? Luego de esa postulación luego de ese tiempo pasarán los postulados al frente y los demás van a elegir, ellos también los que van a estar acá también tienen derecho al voto. Entonces, de esa misma manera vamos eligiendo uno a uno. ¿Listo? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos cortados a partir de este momento para que pues postule a presidente. ¿Sí? Quisiera hacer la solicitud y si todos mis compañeros están de acuerdo, que la votación se haga de manera privada. Ajá. De manera secreta, tenemos que someterlo a aprobación, porque para hacer una 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 elección secreta o privada, se debe, el señor alcalde debe elegir un comité, un comité escrutador, un comité escrutador por cualquiera de nosotros los organizadores. Si ustedes en consenso están de acuerdo que se haga privado, pues. Hay dos opciones. Ajá. Secreta o nominal. Secreta o nominal. Pública. Nominal secreta. Nominal secreta o nominal pública. Nominal secreta y nominal pública. Ustedes quieren nominal secreta o nominal pública. ¿Quién están de acuerdo con que sea nominal secreta? ¿Perdón? Ajá. Entonces, levanten la mano por favor, disculpen. Los proyectos, perdónen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, diez, seis, diez, siete, dieciséis. Hay mayoría. Nominal secreta se va a hacer de la siguiente manera. Se les va a dar un papelito a cada uno para que luego de que ya se los proponen, los postulantes, ustedes elijan. Sí, señor alcalde, va a nombrar a dos o a tres en la comisión escrutadora, luego de cada votación se les va a recoger sobre los votos cerrados y se va a hacer aquí el conteo de los votos. ¿Listo? Entonces, esa es la dinámica. A continuación les vamos a repartir los papelitos. ¿Yohana? Sí, exacto. Perdón, sí, exacto. A partir de este momento hay dos minutos para los postulados. ¿Listo? Entonces, ya pueden ir postulando ustedes. Apenas terminaron los minutos, pasan adelante los los que se están postulando a el primer cargo que es presidente. Le recordamos a los seguidores que nos ven en este momento a través de la página oficial de la alcaldía del municipio de Vito de Rosario que nos encontramos en el acto de posesión e instalación de los municipios municipales del municipio en este momento en el recinto del municipio municipal. En este momento estamos realizando, se va a decir, se va a elegir la mesa de elegido a don, que va a estar encargada mientras, pues, se adopta el reglamento interno de, pues, precisamente los consejos municipales de la administración y se lo dicen sus comentarios aquí también a través de nuestra red social y por supuesto también a que compartan esta transmisión para que lleguen a mayor número de personas en el municipio de Villa de Rosario. Buenas tardes, quisiera postular a mi compañero Kevin Uribe para cargos de presidencia del consejo de juventud. Kevin Uribe. Muy buenas tardes. Me gustaría postular a mi compañera Viviana Castellanos. Por favor, pueden ir pasando al frente Kevin Uribe y Viviana Castellanos. ¿Hay algún otro postulado? Pues van, van minutos diez del tiempo. A nuestros seguidores de las redes sociales, en este momento, nos encontramos en elección para la ministra de la Junta Directiva de los Consejeros Municipales de Juventud, precisamente, pues, se han postulado dos y, pues, estamos esperando el tiempo implementario para poder realizar la votación, esta votación se desarrollará de manera simple. Gracias. 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 ¿Listo? Daniela, ya cumplimos el trazo, dos minutos. Señor alcalde, por favor, nombra una comisión escultadora, una comisión, sí, puede ser, lo del comité. Para nombrar la comisión escultadora a la doctora María Gracia, presidenta del Consejo Municipal, al señor personero de Villa Rosario, y al secretario de Planeación del municipio Diego Gélez. Se invita a los, a los convocados, eh, vamos a, a darle un sobre, a la doctora María, para que haga la recolección de los votos, ¿sí? Ajá, ya tenemos como candidato a Daniela. Sí, en este momento tenemos como candidatos a Viviana Castellanos y a Kevin Uribe, quienes han sido postulados por sus mismos compañeros. Sí, Kevin y la Jóvenes pueden sentarse y pueden votar, por favor. Sí, quedan dos minutos para la votación, por favor. Dos minutos, escriban el nombre. Saludos especiales, también a los medios de comunicación del municipio de Villa Rosario, los medios de comunicación que también nos han acompañado en ese momento. Recuerden que también está el voto en blanco, ¿no? Sí, ustedes también pueden votar por restos, cualquiera de los dos candidatos, o por el voto en blanco, ¿listo? Entonces, quien va terminando, va alzando la mano, por favor. Recordar, además, que la joven Natalia Daniela no se encuentra presente, está, es un representante de su grupo, pero él no tiene voto para para esta elección. Entonces, estamos haciendo la elección sobre 17 votos que son los que están habilitados para esta elección. Acladar también, Daniela, que el joven junior Alexander Gómez se encuentra en este momento en mal estado de salud.